Acá. Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Jesús es el Cordero, alábalo que Él vive. Jesús es el Cordero, alábalo que Él vive. Jesús es la Palabra, alábalo que Él vive. Jesús es la Palabra, alábalo que Él vive. Jesús es el Señor, alábalo, 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 alábalo que Él vive. Bendecido, bendecido. Si la gente te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido. Porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido. 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 otros medios para la evangelización, otros medios para llegar, donde el Señor nos sigue pidiendo que vayamos, que llevemos su mensaje, que llevemos la palabra, que llevemos la misión que Él nos encomienda. Así que aquí estamos, estrenando un nuevo medio. En mi caso particular, es la primera vez que me toca hacer un vivo, así que le pido al Señor que esté con nosotros, que acompañe, que ponga su Santo Espíritu y su luz en todos los medios de comunicación, para que podamos vernos, para que podamos orar juntos, para que podamos aprender, para que podamos compartir. Mis queridos hermanos, mi nombre es Marco Bal, soy coordinador diocesano de la Renovación Carismática Católica en la diócesis de Puerto Iguazú, Misiones. Estoy casado hace 17 años, mi esposa se llama Cintia, y tengo una hija de 13 años que se llama Lourdes. Así que seguimos con los desafíos, desafíos en la casa, con las tareas, con la escuela, y bueno, es lo que el Señor permite que vivamos en este tiempo, y que es de bendición para nosotros. Bendición porque podemos compartir más en familia, porque podemos estar cerca de los que más amamos. Vamos a continuar con esta enseñanza, esta enseñanza del Seminario de Crecimiento 3, que es ya el cuarto tema, y vamos a comenzar, ¿qué les parece? Si comenzamos poniéndonos en presencia del Señor, pidiendo la asistencia del Santo Espíritu de Dios, para que podamos estar en coinonía, para que podamos estar en armonía con el Espíritu de Dios, y que sea el mismo corazón del Señor que hoy nos una, que hoy nos llene de su amor, de tantos regalos que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a ponernos en su presencia santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a llamar, vamos a invocar al Espíritu de Dios, ese que es el amor del Padre y del Hijo, ese que cuando se derrama, hace nuevas todas las cosas. Vamos a cerrar los ojos, te invito a hacerlo para que podamos estar, mirarnos un poquito para adentro, mirar a nuestro interior y permitirle, darle ese lugar al Espíritu Santo, para que venga a habitar, para que venga a morar, para que venga a hablarnos a través de todo esto que hoy queremos aprender. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Te invito a que mientras invocas al Espíritu Santo, desde el fondo de tu corazón, cantes, ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven a llenar mi corazón, ven, Espíritu Santo, obrar, ven a derramarte con tu fuerza, ven a derramarte con tu poder. ven, ven Espíritu Santo con tu luz, ven con tu unción, ven Espíritu Santo, ven, ven ahora, ven a llenar el corazón, ven a soplar Espíritu Santo, ven a tomar tu lugar, tu lugar Espíritu de Dios es en mi corazón, ven ahora Espíritu Santo, ven, ven a fluir, ven a llenarme con el amor de Dios, ven a preparar mi corazón, Espíritu Santo, ven a aflojar la tierra, ven a preparar la tierra, porque hoy el Señor quiere sembrar y yo hoy estoy dispuesto, hoy estoy con el corazón abierto, ven Espíritu Santo, derrámate como lluvia fresca, ven a preparar mi tierra, Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu de Dios, ven. Y pedimos la asistencia de nuestra Madre, la Virgen María Santísima, que interceda por nosotros, por cada uno de nosotros, que esté con nosotros, ella que es la estrella de la evangelización, ella que nos acompaña y allí donde está su Hijo Jesús, está ella, así que pedimos su compañía maternal y vamos a decirle a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y vamos a decirle a Dios que es uno y trino y que donde está uno están los tres, así que vamos a decirle a ellos, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, para los que recién se conectan, buenas noches, vuelvo a presentarme, mi nombre es Marco Valde, la diócesis de Puerto Iguazú, Misiones, y les decía hace un rato que vamos a continuar con la enseñanza, es una enseñanza de crecimiento. El Señor nos pide que crezcamos, que crezcamos también en conocimiento. Entonces, para todos los que nos fuimos encontrando con el Señor, a todos los que nos han hecho el anuncio del querisma, ese primer anuncio, a todos los que tenemos sed de conocer a Dios, sed de conocer su palabra, sed de saber cada día más quién es Jesús y cómo quiere que vivamos, que nos comportemos, a todos esos, a todos nosotros que hoy nos reunimos. Nos reunimos para compartir una vez más. Le decía que estamos en el tema número 4 del seminario de crecimiento 3. En el encuentro anterior, que es un tema completamente ligado a este, que está muy relacionado, que es más, el tema de hoy es una continuidad del tema que nos hablaba nuestro hermano Mariano Ascona, de la diócesis, de la arquidiócesis de Resistencia, en Chaco. Él nos hablaba sobre el libro del Señor, sobre la Santa Biblia. Él nos contaba acerca de qué es la Biblia, nos hablaba acerca de cómo está formada, su contenido, sus divisiones, cuántos libros la contienen, los métodos para leerla. Nos contaba cómo la Iglesia recomienda que la leamos, que la estudiemos. Y bueno, hoy continuando con este tema, el tema de hoy es la palabra de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo la Biblia, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, cómo influye en nuestra vida. Para poder seguir o para poder conseguir esto, vamos a intentar, vamos a procurar que sea la misma palabra de Dios la que nos diga cómo. Entonces, cómo puede aumentar nuestra fe, cómo puede aumentar nuestra confianza, nuestra entrega al Señor, en definitiva, cómo la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas, cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Entonces, vamos a tomar la palabra del Señor para poder comenzar explicando. Y es del Evangelio de San Juan, del capítulo 1 en adelante, del 1 en adelante. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Entonces, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Entonces, hasta aquí vemos que la palabra del Señor ha existido siempre. Que todo lo que conocemos, todo lo que hemos visto hasta hoy y aún lo que no hemos visto ha sido creado por ella, por la palabra. Que toda la vida proviene. Que la vida era luz y que la luz brilla en las tinieblas sin que las tinieblas puedan vencerlas. Entonces, si continuamos leyendo, ahí más abajo por el versículo 9, dice La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, sabemos por la palabra que la luz verdadera ya estaba en el mundo antes de su creación y que todo en el mundo fue creado por ella. Que los suyos no la recibieron. Pero las que la recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Si recibimos la palabra, nos hacemos hijos de Dios. Todo el mundo que nos rodea existe por ella. Y lo que hemos visto hasta acá, podemos completarlo leyendo el Génesis. En el capítulo 1 del Génesis, podemos ver Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Luego Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que se establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios dijo que se reúnan en solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Entonces dijo Dios que la tierra produzca vegetales, hierbas, que den semillas y árboles frutales para que sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. Luego Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche. Que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Luego Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes. Y que vuelen pájaros sobre la tierra, sobre el firmamento del cielo. Y así sucedió. Y Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes. Ganados, reptiles, animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Y también Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo. El ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que todo lo que pasó, todo lo que fue creado, sucedió cuando el Señor dijo que sucediera. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios existía primero, antes que toda la creación. Y cuando el Señor fue hablando, cuando el Señor fue diciendo, todo fue siendo creado. La palabra de Dios nos crea. La palabra de Dios nos hace hijos. ¿Y cómo viene esa palabra a nosotros? ¿Cómo viene la palabra de Dios a nosotros? Y vamos a continuar consultando la palabra del Señor para que nos diga, para que nos instruya, para que nos hable. Decimos que la palabra tiene vida. Entonces esa vida debe hacer vida, debe arraigarse a mi ser. El libro de la sabiduría, el capítulo 18, en el versículo 15 dice, Tu palabra omnipotente se lanzó del cielo desde el trono real, como un guerrero implacable, en medio del país, condenado al exterminio, empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el libro de la sabiduría nos habla, nos cuenta que la palabra de Dios salta desde el cielo cual un implacable guerrero, como una cortante espada que todo lo rasga. Y después completando este texto, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 y 11, dice, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Esta palabra, qué hermosa. Qué hermosa que es la palabra porque el Señor nos está haciendo una promesa. Que todos los días cuando Él siembra su palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas, esa palabra no será devuelta a Él sin haber cumplido su misión. Es como lluvia fresca que se derrama y que humedece la tierra. Es como lluvia que fecunda. Y ella viene con poder, porque la palabra de Dios se derrama con poder. Y nunca vuelve al Señor sin haber fecundado la tierra. Nunca vuelve al Señor vacía. Eso nos dice la palabra. Y la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es poderosa cuando viene a hablarnos acerca de nuestra vocación, de nuestra misión. Si contemplamos y miramos el libro de Jeremías, en el capítulo 1, del 4 al 10, dice La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta de las naciones. Yo respondí, ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en el día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Y más adelante, por el capítulo 17, dice, en cuanto a ti, ciñete la cintura, levántate y diles a todos lo que yo te ordené. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira, que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, frente a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos habla, nos está diciendo que no tengamos miedo. Así como le dijo a Jeremías, nos dice hoy a nosotros, Yo pondré palabras en tu boca. Nunca alguien es demasiado joven o demasiado viejo para la misión del Señor. El Señor elige a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y cuando el Señor elige, Él da autoridad. Él da las herramientas necesarias. Él le dice a Jeremías que no desmayen, que Él lo hace plaza fuerte, que lo hace muralla de bronce. Le dice tantas cosas de amor y le da esta seguridad. En definitiva le está diciendo, mi gracia te basta. Confía en mí, porque yo te elegí y yo estoy contigo. Y hoy el Señor te dice, mi hermano, a vos, te dice esta palabra. No tengas miedo. Te invito a cerrar un momentito los ojos. Vamos a escuchar esta canción que nos habla, que es el mismo Señor que nos habla, que nos dice acerca de la misión que Él mismo nos va encomendando a cada uno de nosotros. Te invito a cerrar los ojos por un momento y a escuchar esta canción que es misma palabra de Dios. Que no vuelva el Señor esta palabra sin haber cumplido su misión. Escucha bien lo que te digo, sal de tu miedo y óyeme, pues cuando aún no habías nacido, Sexto le decimos al Señor. Sabes que el miedo me frena, mira que no sé expresarme. Aún soy pequeño, déjame. Y el Señor te dice, no tengas miedo, a tu lado yo estaré. Donde también junto a ti me sentirás. El Señor te dice, no tengas miedo, a tu lado yo estaré. El Señor te dice, no tengas miedo, a tu lado yo estaré. Junto a ti me sentirás. Junto a ti me sentirás. Y en tu boca mis palabras yo pondré. Nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Eso te dice el Señor. Te dice y me dice. Nos dice a cada uno de nosotros. Nunca te abandonaré. Es que cuando el Señor elige, no hay nada, nada que pueda detenerlo. O más tarde o más temprano. Esa palabra que el Señor va derramando en nuestro corazón. Esa palabra que va humedeciendo aunque sea de a pequeñas gotitas nuestro corazón. Llega un momento en que esa palabra cumple su misión. Y cuando cumple su misión. Cuando yo puedo decirle que sí al Señor. Muchas veces vemos que la palabra del Señor antes de ser confiada a nosotros. Antes de que el Señor nos envíe a esa misión. El Señor tiene que limpiarnos. El Señor tiene que purificarnos. Así pasó con muchos hombres y mujeres de la Biblia. Del tiempo del Señor y de todos los tiempos. Y hoy nos pasa también a nosotros. Es que el Señor para enviarnos a una misión. Debe limpiarnos. Debe purificarnos. Debe sacar de nosotros todo lo que no es agradable. Debe eliminar de nosotros todo obstáculo. Toda atadura que tenemos. El Señor debe derrumbar nuestras propias murallas. Para que estemos libres. Libres para seguirle. Y que estemos dispuestos a seguirle sin que nada nos ate. Volvemos a la palabra de Dios. Vamos de nuevo al libro de Isaías. En el capítulo 6. El versículo 4. Del 4 al 8. Los fundamentos de los umbrales. Temblaron al clamor de su voz. Y la casa se llenó de humo. Yo dije. Ay de mí. Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey. Al Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí. Levantando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Y le hizo tocar mi boca y dijo. Mira. Esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada. Y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré? Y quién irá por nosotros? Yo respondí. Aquí estoy. Envíame. Palabra de Dios. Gloria a ti. Te alabamos Señor. Señor. Y bueno. De igual manera. Como el Señor purifica a su enviado. A su elegido. Así el Señor hoy quiere limpiarnos. Quiere purificarnos a cada uno de nosotros. En mi experiencia personal. Que mucho tiempo fui servidor del Señor. Pero conociendo al Señor de oídas. Sin haberme encontrado realmente con Él. Sin haber tenido una experiencia de amor con Dios Padre. Sin haber tenido esa infusión. Esa fuerza. Y ese fuego del Espíritu Santo. Llegado el momento. El Señor tocó mi corazón. Y yo pude abrirme y decirle. Señor. Aquí estoy. Porque en el medio de la depresión. En la que me encontré en un momento. Le decía. Señor. Señor. ¿Cómo permites que esto me pase? Si yo soy tu servidor. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Me dijo. Nunca me serviste. Fue una de las respuestas del Señor más duras. Que escuché en mi vida. Cuando Él me dijo. Nunca me serviste. Entonces comprendí. Entonces comprendí. Por su misma palabra. Comprendí que. Que estuve haciendo mi propia voluntad. Que yo era el Rey de mi vida. Que yo estaba sentado en el trono de Dios. Y que. Y que. ¿Cómo podía ser un servicio agradable a sus ojos? Si mi servicio estaba lleno de vanidad. Lleno de tantos sentimientos. Que no son de Dios. Que no vienen de Dios. El querer. Sobresalir. El querer figurar. El querer que los demás. Te aplauden. Que a los demás. Les agrade. Lo que estaba haciendo. Y el Señor. Con su infinita misericordia. Comenzó como gotitas. De rocío. A derramar su palabra en mi corazón. Y en un momento. Esas palabras que yo decía. ¿Cómo? Vienen a leerme las palabras que vengo escuchando desde que nací. Pero cuando el Señor. Tocó mi corazón. Esas palabras tomaron otro sentido. Esas palabras. Eran dirigidas. Nada más que para mí. Solo para mí. Y el Señor fue orando. Cuando yo extendí la mano. Y le dije. Bueno Señor. Aquí estoy. Si tienes que limpiarme. Si tienes que purificarme. Purifícame. Y límpiame. Y el Señor así lo hizo. El Señor así lo hizo. El Señor así lo hizo. Y. Y los momentos por los que pasé después en esta purificación. Fueron. Bastante. Bastante duros. Pero el Señor nunca me soltó de la mano. Y yo nunca. Me solté de su mano. En este momento. En este momento. Entonces el Señor fue transformando todo ese llanto. Todo ese pesar que tenía. Toda esa carga. En gozo. Alegría. Y más tarde. En servicio. Mi hermano. Mi hermana. Muchas veces. Es. Nos pasa. Que no queremos. No queremos asumir responsabilidades. No queremos asumir compromisos. Sabemos que hace falta. Sabemos que somos capaces. Pero preferimos quedarnos en nuestra comodidad. En nuestra pereza. Preferimos decir que mejor lo haga otro. Que yo no estoy preparado. Como decía. Eh. Jeremías. Que soy muy joven. Que no estoy preparado. Que envía a otro mejor. Pero el Señor. La misión que tiene. Para cada uno de nosotros. Es. Para cada uno de nosotros. Y el Señor. Mi hermano. Te está esperando. Te está esperando para que le digas sí. Te está esperando para que esta palabra. Se clave en tu corazón. Que esta palabra entre como espada rasgando. Y que esta palabra. Entre a tu corazón como una semilla. En la tierra fértil. Y que de ahí de raíces. Que de ahí crezca fecunde. Y de muchos frutos. Para alimentar a quienes tienen hambre. Mis queridos hermanos. La palabra también por medio de ella. El Señor. Claramente puede indicarnos su voluntad. Aún cuando nosotros no estemos de acuerdo. Aún cuando nosotros pensemos que no estemos. Que no estamos preparados. Aún cuando nosotros no querramos decirle que sí. Por orgullo. Por vanidad. Por soberbia. Por pereza. No queremos oír la voz del Señor. Que está cada día. Llamándonos a su encuentro. Llamándonos a ser obreros para su mies. Y en el libro de los hechos de los apóstoles. Esta es una lectura que a mí me encanta. En el capítulo 9. Del versículo 4 en adelante. Dice. Y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía. Saulo. 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 ¿Por qué me persigues? Él preguntó. ¿Quién eres tú? Señor. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Le respondió la voz. Ahora levántate. Y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban. Quedaron sin palabra. Porque oían la voz. Pero no veían a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Con esto. Con esta palabra. Entendemos. El momento en que Juan. Que el Señor. Llama a su servicio a Saulo. El Señor. Lo hace ver su luz. Y es tan fuerte la luz del Señor. Que lo deja ciego. Él iba persiguiendo a los cristianos. El Señor lo hizo caer. Lo hizo caer hasta que él pueda comprender. Así como muchas veces. Nos tiene que hacer caer de nosotros. A nosotros mismos. Nos tiene que hacer caer de las camas. Donde estamos postrados. Nos tiene que hacer bajar. Caer de los escenarios. A los que nos hemos subido. Nos tiene que bajar de los pedestales. En los que nos ubicamos. El Señor. Quiere que bajemos. Que bajemos de ahí. Que dejemos de lado nuestra terquedad. Nuestra autosuficiencia. El Señor le deja ciego a Saulo. Hasta que él lo obedece. Lo obedece. Saulo lo obedece. Y el Señor. ¿Qué hace? Vemos una vez más que el Señor utiliza esta herramienta para purificar a Saulo. Y para confiarle una gran misión. Saulo luego. Que fue el apóstol Pablo. Lo hizo. Apóstol de los gentiles. El Señor le dio esa misión. Ser apóstol de los gentiles. Y ahora yo te pregunto. Mi hermano. Mi hermana. Vos que estás viendo. Vos que estás escuchando. ¿Para qué te querrá a vos el Señor? La pregunta general del Señor. ¿Para qué nos quiere a cada uno de nosotros? Nosotros. Pero en especial. Yo quiero. Que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. Y no solo para nosotros mismos. Sino preguntarle directamente al Señor. En el fondo de nuestro corazón. Señor. ¿Para qué me quieres? Aquí estoy Señor. Y vamos a cerrar nuevamente los ojos. Y vamos a meditar esta palabra. Vamos a meditar esta palabra. Con una canción. Una canción. En la que nosotros nos vamos a poner a disposición del Señor. Para que Él vaya hablando. Para que Él vaya dándonos palabras. Esas palabras de Él que son de vida. Esas palabras de Él que cuando llaman. Llaman con poder. Y tarde o temprano no hay oído que se resista. Llaman con poder. Llaman con poder. Llaman con poder. Y Palabren con poder. Cerramos los ojos y meditamos esta palabra. La cantamos también. porque seguramente la mayoría la conoce. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos deben admirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús. 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 Sabemos Señor, que tu camino es difícil No podemos pensar, ni por un momento Que los caminos del Señor son fáciles, que van a ser fáciles Que la misión del Señor es un camino lleno de rosas No, los que tenemos ya un caminar Los que hemos estado en la misión Los que hemos tomado el arado en algún momento Hay personas, hermanos míos, que conozco Que fueron quienes me ayudaron, que fueron quienes me guiaron Que hace tanto tiempo que le dijeron sí al Señor Que pusieron sus manos en el arado y ya no miraron atrás Esas personas que son ejemplos para mí Y que son sostén hoy para mí No quiero nombrar a nadie porque son muchos Pero el Señor sabe a quién pone en nuestro camino Para guiarnos, para que sea esa mano que nos sostiene Sabemos que el Señor está con nosotros Pero en los momentos de dificultad tenemos una comunidad que nos sostiene Un hermano que siempre está a nuestro lado Un hermano que siempre tiene una palabra de aliento Un consejo para nosotros Mis hermanos, en la palabra del Señor encontramos los fundamentos De nuestra vida en comunidad De cómo debemos comportarnos con los hermanos Cómo debemos comportarnos, cómo debemos disponernos a vivir y trabajar en comunidad Si vamos al libro de Colosenses en el capítulo 3 El versículo 16 Dice Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza Instruyanse en la verdadera sabiduría Corrigiéndose los unos a los otros Canten a Dios con gratitud y de todo corazón Salmos, himnos y cantos inspirados Mis hermanos, el Señor nos está invitando a que aprendamos A que conozcamos su palabra A que seamos instruidos en la verdadera sabiduría que está en su palabra Todos nosotros, cada uno de nosotros Tenemos algo de Cristo Tenemos algo de Cristo en nosotros para el hermano Tenemos siempre algo para dar Es por eso, mis hermanos Que debemos aprender a recibir la corrección fraterna Porque la misma palabra de Dios en su palabra del Señor Nos dice Corríjanse con amor Corríjanse fraternalmente Pero corríjanse No podemos hacer oídos sordos No podemos hacernos los ciegos, los sordos y los mudos Ante situaciones que no están bien Porque el Señor nos manda también a denunciar lo que no está bien Y por supuesto, nos pide, nos manda, nos envía A corregir fraternalmente al hermano No creen, mis hermanos Que si lo hiciéramos de esta manera Así como nos pide el Señor Muchas susceptibilidades y enojos Desaparecerían de los pensamientos de nuestros hermanos Si pensamos que somos enviados Si ellos sienten que nosotros somos enviados por Cristo Para este mensaje de amor Para esta corrección Que no hay mala intención en el mensaje Sino que hay un deseo ferviente y profundo De que podamos hacer comunidad De que podamos estar y ser guiados Por esta palabra del Señor Si realmente pensamos que cuando un hermano Viene a darnos esta corrección Viene de parte del Señor Para traernos un mensaje fraterno de amor Estaríamos felices Y como dice la palabra Cantaríamos salmos, himnos y cantos inspirados En la segunda carta a los Corintios En el capítulo 3, versículo 3 El Señor nos habla de este tema Evidentemente ustedes son una carta Que Cristo escribió por intermedio nuestro No con tinta Sino con el Espíritu de Dios viviente No en tablas de piedra Sino de carne Es decir, en nuestros corazones Qué hermosa esta palabra, mis hermanos ¿Y qué es una carta? Una carta siempre es un mensaje Es una información importante Una petición ¿Quién de nosotros, los que somos un poquito mayores No se dirigió alguna vez por carta? ¿Y quién de nosotros no estuvo esperando ansioso esa carta? Sobre todo en nuestra época de noviazgo En nuestra época en la que estamos enamorados Enviamos o enviábamos estas cartas Y el otro siempre estaba esperando Y no veía la hora No veía la hora de abrirla No veía la hora de abrirla Porque sabía que dentro de esa carta Había un mensaje de amor Que dentro de esa carta Habían palabras que iban a regocijar nuestro corazón Hoy día con la tecnología Que tenemos a nuestra disposición Ya no nos manejamos por carta Pero ¿Cuántos de nosotros está esperando ese mensajito de WhatsApp? Ese audio, ese texto Y no vemos la hora de abrirlo ¿Quién de nosotros que está esperando un mensaje de un ser importante Deja sin haberlo leído? En este caso no pasa como cuando decimos Nosotros me clavó el visto Porque nosotros queremos recibir ese mensaje Lo hacemos vida, ese mensaje en nosotros Y queremos dar una respuesta Así es el Señor El Señor nos habla a nosotros Y el Señor nos envía a nosotros Una vez que nos ha transformado Para que seamos como cartas Con mensajes de amor de Él Para nuestros hermanos Y nosotros tenemos la obligación De hacerla llegar a destino Esa es nuestra misión, mis queridos hermanos Esa es nuestra misión La de entregar el mensaje Que el Señor nos dio a nosotros Esta carta no puede quedar en sobrecerrado Esta carta no puede quedar Sin haber sido leída Este mensaje no puede quedar Con el visto clavado Con las dos rayitas en azul Como muchas veces nos pasa Mis queridos hermanos El mismo Señor nos manda A investigar las Escrituras Nos manda a formarnos Y también cuando somos tentados El Señor nos invita El Señor nos invita a acudir A las Sagradas Escrituras En nuestros momentos de desierto En nuestros momentos de soledad De aflicción De angustia En estos momentos En que por ahí no sabemos A quién recurrir Claro que sí sabemos Los que hemos conocido al Señor Sabemos que Él está ahí Siempre para nosotros Que Él está ahí con una palabra de aliento Y esa palabra de aliento La encontramos en las Sagradas Escrituras En el libro En el Evangelio de Mateo En el capítulo 4 Versículo 13 en adelante Dice Y el tentador acercándose le dijo Si tú eres hijo de Dios Manda que estas piedras Se conviertan en panes Jesús le respondió Está escrito El hombre no vive solamente de pan Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y así El Señor Jesús fue respondiendo Al tentador En todas sus tentaciones En todas Todas las veces Cada una de las veces Que Él se acercó Para tentarlo Cuando Jesús fue al desierto El mismo Jesús Tomó la palabra de Dios Para reprender al enemigo Que quería derrotarlo Y así El enemigo Lo deja en paz Lo 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 saca Lo Lo deja Lo deja Y se retira Y el Señor Jesús Puede continuar Con su misión Así es la palabra del Señor Mis hermanos La palabra del Señor Es como lámpara Lámpara para mi vida Lámpara para mis pasos La palabra del Señor Es luz Seguimos meditando Con esta palabra Y este canto Que es un canto muy hermoso Que encontré en estos días Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Luz Luz Tu palabra es la luz 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 Tu palabra es la luz Yo guardaré Tus justos mandamientos Señor 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 dame vida Según tu promesa Lámpara es tu palabra Para mis pasos Para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Luz Tu palabra es la luz Luz Tu palabra es la luz Tu palabra es la luz Luz Y así es la palabra del Señor Mis queridos hermanos Luz en nuestra vida Luz que nos hace crecer Luz que nos hace crecer espiritualmente Y nosotros no podemos estancarnos Por eso estamos en este seminario de crecimiento Porque necesitamos crecer Necesitamos que el Espíritu Santo Vaya revelándonos Vaya emocionándonos Vaya capacitándonos Vaya haciendo entrar esta palabra de Dios En nuestros corazones Vaya abriendo nuestra mente Vaya abriendo nuestro corazón El Espíritu Santo nos enseñará a orar El Espíritu Santo nos enseñará a comunicarnos con Dios Y recordemos que nuestros oídos espirituales Siempre deben ser purificados por el Señor Purificados de toda interferencia Para que nuestros ojos sean limpios Para que nuestras palabras estén siempre llenas del amor del Señor Mis queridos hermanos La palabra para nosotros es Cristo vivo Que nos habla Por eso la veneramos Así como veneramos la Santa Eucaristía Que es Cristo vivo Que nos alimenta Estamos seguros que la palabra Que se nos proclama Es palabra vida Es Cristo Es palabra de vida Es Cristo vivo Cristo nuestro Señor Quien nos habla Pero hoy yo quiero hacerte Una interpelación Hoy yo quiero hacerte Una pregunta Debemos hacernos Nosotros Como seguidores Como servidores Una revisión Humilde y sincera Debemos Preguntarnos Podríamos pasarnos Mucho tiempo Hablando 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 de la palabra Pero el tiempo En las redes Ya se termina El Señor Sigue Queriendo hablarnos Al interior A través de su palabra Que es para nosotros La mejor escuela de vida Una escuela de sabiduría De gozo Y de paz Y así como habló el Señor Así como llegó el mensaje A la Inmaculada Virgen María En la Anunciación Y ella Acogió la palabra del Señor En su corazón Y cuando obtuvo discernimiento Cuando obtuvo el discernimiento Y supo Que el Señor Le estaba Hablando a ella Que era el mismo Señor Ya no tuvo miedo Y le dijo Que sí Le dijo Señor Aquí está tu sierva Qué bueno que nosotros Podamos decirle al Señor Aquí está tu siervo Aquí está tu sierva Aquí está Señor Aquí están mis manos Y mis hermanos La palabra Que es espíritu y vida Y que es el camino Donde todos Por donde todos Debemos transitar El camino Por donde todos Debemos seguir Tenemos que recordar Que sin ella Nada existiría Y que si la Virgen María No hubiera dicho que sí A la palabra del Señor ¿Qué hubiera pasado? Por eso Antes de leer O escuchar la palabra Debemos pedir Asistencia Al Espíritu de Dios Para que nos ilumine Para que podamos Vivir Esa palabra Porque la palabra De Dios Es fecunda Y por qué Mis hermanos Si la palabra De Dios Es tan fecunda Así como dice La palabra Que puede llegar A fructificar Un 100% ¿Por qué muchas veces No lo está haciendo En nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido Ser tierra fértil Muchas veces? Si soy humilde Si soy un humilde Seguidor del Señor Si soy un humilde Siervo No debo dejar De hacerme Esta pregunta ¿Qué pájaros Se han estado comiendo O se están comiendo Las semillas Que el Señor Deposita Con su palabra Cada día En mi corazón? ¿Por qué en mi vida Son más abundantes Las piedras Que la tierra fértil? ¿Cuáles son las espinas Que no permiten Que la palabra Del Señor Que la semilla Que el Señor Siembra nuestro corazón Fecunde Y fortifique? Si la palabra De Dios Es viva Y poderosa Si la palabra Del Señor Es eficaz Si la palabra Del Señor Cae del cielo Y no vuelve a Él Sin haber cumplido Con su misión ¿Por qué Nosotros Muchas veces No podemos Experimentar La propia vida Que está en la palabra? ¿Por qué no podemos Experimentar Ese poder transformador Ese poder edificador? Porque hay tantas Porque hay tantas Situaciones Que nos hacen sufrir Que Que nos desagradan Que nos incomodan Como la violencia La injusticia La corrupción El desprecio Por la vida La palabra de Dios Mis hermanos Pasa Que es igual Que su amor La palabra del Señor No se impone A nuestra libertad La palabra del Señor Para que surta Efecto Tiene que contar Con nuestra aprobación Con nuestro asentimiento Con nuestra voluntad Con nuestra disponibilidad Libremente Yo quiero Y acepto Que esta palabra Venga A hacerse vida En mi vida Que esta palabra Venga a transformar Que venga a cambiar Mi forma de ser Mis actitudes Que esta palabra Lejore mi vida Que esta palabra Me lleve A tomar Otra dirección La dirección Que el Señor Quiere Para mi vida Para mi servicio Debo yo Como servidor Del Señor Libre Y humildemente Disponerme Como tierra limpia Como tierra fértil Para que esta palabra De Dios Pueda germinar Y dar frutos De honestidad De sinceridad De justicia Y de paz De santidad De verdad De amor Todas estas cosas Todas estas virtudes Que por ahí Nos agradan de escuchar Pero que por ahí Nos están faltando Y que no llegan A nuestra vida Por arte de magia No sin nuestra cooperación No sin nuestra participación Mis queridos hermanos Que esta palabra De vida Que esta palabra Que el Señor Pone en nuestro corazón Cada día Llegue a ser Fruto Que llegue a ser A dar semillas Que llegue a multiplicarse En nuestra vida Es nuestra misión Despejar El terreno Preparar la tierra Para que ni los pájaros Ni las piedras Ni las espinas Nos impidan Nos impidan Que esta palabra De Dios Fructifique Y como se nos termina El tiempo Ya viene otro tema A continuación Vamos a cantar Y vamos a orar Con esta última canción Y con esta canción Nos despedimos Muchas gracias Mis queridos hermanos Espero Que esta enseñanza De hoy De sus frutos En cada corazón Gracias por estar Gracias por acompañarnos Y gracias por ser parte De esta corriente De esta corriente De gracia Que nos inunda De esta corriente De amor Que nos llena de vida Gracias a Dios Uno y Trino Que nos llama A seguirlo Y a servirlo Háblame amado Señor Cuéntame tus deseos Hoy Ábreme mis oídos Está dispuesto Mi corazón Eres mi paz Mi gozo Mi consuelo Eres mi fuerza Mi amor Mi anhelo Eres quien me anima Y me da vida Eres mi inspiración Y le hago vida Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Eres en todo momento Una caricia divina Ven Espíritu De Dios Eres en todo momento Una caricia divina Ven Ven Espíritu De Dios Eres mi dulce sustento Y tú mi guía Y mi paz Siempre serás Ve Eres mi